Desde hace 10 años, precisamente en noviembre pasado, hizo 10 años, que tuve la grata oportunidad de conocer a nuestro obispo Breuer, quien desde ese primer momento me impactó de tal manera que vi en él un tremendo sacerdote y que iniciándose en la nueva misión que comenzaba como obispo, tuve la seguridad de que él sería un gran pastor también con los sacerdotes. Doy gracias al Señor por haber tenido esta oportunidad de conocer al obispo Breuer y por haber sido destinatario de su confianza al designarme desde hace 5 años como canónico para los ministerios hispanos de la diócesis y posteriormente aceptar mi nombramiento como rector de San John en Quisina. En el obispo Breuer siempre he visto una persona preocupada y empeñada en el desarrollo de una iglesia diosesana multicultural. Esa es la visión que ha llevado nuestro obispo Breuer. Tenemos ministerios hispanos más consolidados, más amplios y con una apertura hacia el futuro promisorio. En nombre de los ministerios hispanos aquí en esta diócesis de Florida Central y en el mío propio quisiera expresar nuestros más sentimientos de gratitud al obispo Breuer por todo lo que ha hecho por estos ministerios, por la confianza que nos ha dado para nosotros seguir hacia adelante consolidando y entendiendo que somos parte importante para el futuro de esta iglesia diosesana. Gracias, obispo Breuer, que el Señor le siga dando salud para que juntos sigamos abriendo caminos conforme a la misión que el Señor nos ha encomendado. Muchas gracias y pa'lante, bicho Breuer.